...vocente, Bielorrusia con Kutsenka y Paltaran, que ha disputado el 5000 y que está ahora metida en un barco de 200 para que vean la capacidad que tienen de acomodación en una y otra distancia. Alemania, calle número 7 con Caroline Leonhardt y Connie Vasmut, Ucrania con Vlada Kocitska y Olga Pavlich y la República Checa en la calle número 9 con Sevestova y Vlahova. Ahí están potentísimas las húngaras con Kovac y Kosak, buscando y obteniendo ahora mismo la primera posición, pero están muy fuertes las australianas con Vlada Kovac y Vlada Kovac en la calle número 2. Las australianas, recuerden, calle número 1 para Manchón y Smidakova. Algo retrasadas, vamos a ver si recuperan los instantes finales. Hungría que va a luchar por la victoria junto con Australia, Hungría, Australia, Polonia y España que posiblemente haya sido séptima, sexta séptima, sexta séptima. Era un barco muy consistente. El que presentaba a Hungría y otra medallita de oro a las húngaras. Kovac que había encendido el K4, el K2 con chips que ya eran cuartas y ahora monta el K2 200 con Kozak que había encendido el K1. El K4, el K2 con chipes que ya eran cuartas y ahora monta el K2 200 con Kozak que había encendido el K1. Y ahora monta el K2 USB Hoh even hablé de Hawaiian Madrid. Yo creo que esta pan ya ha estado ahí. Habían entrado a la final, a la tercera que es una final. Posiblemente octavas Y ahí habían estado con las Representantes de Ucrania Aquí suelen salir rápidamente los resultados Ahí está España octava